Música Mi nombre es Luis Javier Zapata Castrillón Soy integrante del grupo de escritura creativa Algebra de Estrellas Este es un grupo que se conformó hace 5 años Durante este tiempo se han logrado algunas cosas importantes Como es la publicación de 3 libros El último de los logros es el Premio Nacional Antología de Talleres Literarios Convocado por el Ministerio de Cultura de Colombia El estar en el grupo a mi personalmente me ha ayudado a consolidar La afición, el gusto por escribir Ya que lo hago de una manera un poco más disciplinada Quisiera invitar a todas las personas que tengan alguna especie de talento O facilidad para expresarse a través de la escritura Que vengan, que asistan a las reuniones Y que tomen la decisión de quedarse en o no Porque ahí van a descubrir realmente si es fuerte Si es una pasión o simplemente es una novedad Lo que a veces se siente En estos grupos se descubre eso Y se le permite a las personas Que desarrollen esa creatividad Que a veces en otro ámbito o en solitario no lo logran Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!